Bienvenidos al acto de entrega de los premios Infancia y Periodismo en su edición 2011. Si en un barrio como el Raval, en poco más de un kilómetro cuadrado, conviven personas de 30 países que hablan 10 lenguas y profesan 9 religiones, a mí todo eso me enseña cosas. Y aprendo cosas también de los menores que llegan al centro de la Asociación Braval y que solo necesitan un balón para relacionarse y divertirse. No hay prejuicios y no hay colores en esas edades. Si desde pequeños se fomenta eso, evidentemente en el futuro no tendrán problemas de racismo. Tenemos que luchar para que la profesión no se convierta en lo que vemos cada día, todo un circo, un show. Tenemos que luchar para que la credibilidad y la honestidad de la profesión vuelva otra vez. La sociedad debería funcionar de tal manera que ni en los medios de comunicación, ni en las asociaciones de prensa, ni en los colegios de periodistas, ni tan siquiera el defensor del menor debería darnos premios por hacer una cosa que ya subyace dentro de los corazones de la gente, ser buena gente y tratar bien a la gente que lo necesita. Hasta que la sociedad no dé un giro de 190 grados, seguiremos dando premios, seguiremos recogiendo premios, pero eso es como un parche. Debemos de cambiar mentalidades y que el paradigma social desde luego cambie y se modifique radicalmente. En definitiva lo que nosotros pretendíamos hacer era retratar la vida de cinco personajes anónimos y que su día a día es el reflejo de una vida ejemplar, son ejemplares. Lo cierto es que un año más entregamos los premios Infancia y Periodismo, unos premios que ya se han consolidado, llevamos unas cuantas ediciones premiando unas iniciativas que sobre todo son iniciativas positivas y que ponen encima de la mesa, como decía la presidenta de la asociación, que hay una forma muy inteligente pero sobre todo muy positiva de hacer periodismo. Por eso nosotros insistimos tanto desde la institución del defensor del menor en apoyar a aquellos periodistas que de verdad hacen bien su trabajo. Nosotros no somos jueces, pero a veces somos parte, porque tenemos que poner encima de la mesa cuando las cosas se hacen mal. Y cuando las cosas se hacen mal tenemos que decirlo, y lamentablemente en los últimos años se están haciendo muy mal las cosas. Por eso es importante y por eso nosotros fomentamos este tipo de premios, porque cuando el periodismo se hace bien es tremendamente formativo, cuando el periodismo se hace bien hace que las sociedades avancen y cuando el periodismo se hace bien nos hace ver a los que nos equivocamos, porque todos nos equivocamos que nos hemos equivocado, pero desde luego nos saca partido de ello. Por eso nosotros desde la institución vamos a seguir trabajando en esta línea. Vamos a seguir insistiendo en que lo mejor para la sociedad en general es que tengamos un periodismo serio, un periodismo fuerte y un periodismo que nos diga cuando las cosas se hacen mal, pero que también ese periodismo admita que se le diga cuando él lo está haciendo mal. Muchas gracias. 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 Gracias.